creed en sus profetas sábado 7 de agosto 2021 hechos 12 jacobo ejecutado pedro encarcelado entonces por aquel tiempo el rey herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos y a jacobo el hermano de juan lo hizo matar espada al ver que esto había agradado a los judíos procedió a aprender también a pedro era entonces los días de los panes sin levadura cuando le tomó preso le puso en la cárcel entregándole a la custodia de cuatro escuadras de cuatro soldados cada una con la intención de sacarle al pueblo después de la pascua así que pedro estaba bajo guardia en la cárcel pero la iglesia sin cesar así oración a dios por él pedro es librado de la cárcel cuando herodes iba a sacarlo aquella misma noche pedro estaba durmiendo entre dos soldados atado con dos cadenas y los guardias delante de la puerta vigilaban la cárcel y aquí se presentó un ángel del señor y una luz resplandeció en la celda despertó a pedro dándole un golpe en el costado y le dijo levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos entonces le dijo el ángel ciñete y ata tus sandalias y así lo hizo luego le dijo envuélvete en tu manto y sígueme y habiendo salido le seguía y no comprendía que lo que hacía el ángel era realidad más bien le parecía que veía una visión cuando había pasado la primera la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad la cual se les abrió por sí misma cuando habían salido avanzaron por una calle y de repente el ángel se apartó de él entonces pedro al volver en sí dijo ahora entiendo realmente que el señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de herodes y de toda la expectación del pueblo judío cuando se dio cuenta de esto fue a la casa de maría la madre de juan que tenía por sobrenombre marcos donde muchos estaban congregados y orando cuando pedro tocó a la puerta de la entrada una muchacha llamada rode salió para responder cuando ella reconoció la voz de pedro de puro gozo no abrió la puerta sino que corrió adentro y anunció que pedro estaba ante la puerta ellos le dijeron estás loca pero ya insistían que así era entonces ellos decían es su ángel mientras tanto pedro persistía en tocar y cuando abrieron le vieron y se asombraron con la mano pedro les hizo señal de guardar silencio y les contó cómo el señor le había sacado de la cárcel luego dijo hagan saber esto a jacobo y a los hermanos y saliendo se fue a otro lugar cuando se hizo de día hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría pasado con pedro pero herodes como le buscó y no le halló después de interrogar a los guardias mandó que los mataran después descendió de judea a cesarea y se quedó allí la muerte de herodes agripa primero herodes estaba furioso con los de tiro y de sidón pero ellos se presentaron a él de común acuerdo y habiendo persuadido a blasto el camarero mayor del rey pedían la paz porque su región era abastecida por la del rey en un día señalado herodes vestido de sus vestiduras reales se sentó en el tribunal y les arengaba y el pueblo aclamaba diciendo voz de un dios y no de un hombre de repente le hirió un ángel del señor por cuanto no dio la gloria a dios y murió comido de gusanos pero la palabra de dios crecía y se multiplicaba bernabé y saulo volvieron de jerusalén una vez cumplido su encargo tomando también consigo a juan que tenía por sobrenombre marcos la oración capítulo 18 la oración y la adoración la reverencia en la oración algunos piensan que es señal de humildad orar a dios de una manera común como si hablas con un ser humano profanan su nombre mezclando innecesaria e irreverentemente con sus oraciones las palabras dios todopoderoso palabras solemnes y sagradas que no debieran salir de los labios a no ser en tonos subyugados y con un sentimiento de reverencia el privilegio de arrodillarnos en la oración pública tanto en el culto público como en el privado nuestro deber consiste en arrodillarnos delante de dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones este acto muestra nuestra dependencia de él de acuerdo con la luz que me ha sido dada sería agradable a dios que los ministros se inclinaran tan pronto como suben a la plataforma y solemnemente pidieran ayuda a dios que impresionaría esto habría solemnidad y temor reverente en el pueblo su ministro está en comunión con dios se está encomendando a dios antes de atreverse a presentarse ante el pueblo entonces la solemnidad descansa sobre el pueblo y los ángeles de dios se acercan más lo primero que deben hacer los ministros al subir a la plataforma es fijar su vista en dios y de ese modo decir a todos dios es la fuente de mi fortaleza cuando el ministro entra debe ser con una disposición solemne y digna debe inclinarse en oración silenciosa tan pronto como llegue al púlpito y pedir fervientemente ayuda a dios que impresionará esto habrá solemnidad y reverencia entre los oyentes su ministro está comulgando con dios se está confiando a dios antes de atreverse a presentarse delante de la gente una solemnidad desciende sobre todos y los ángeles de dios son atraídos muy cerca cada uno de los miembros de la congregación que teme a dios debe también reunirse en oración silenciosa con él inclinando su cabeza para que dios honre la reunión con su presencia y de poder a su verdad proclamada por los labios humanos cuando se abre la reunión con oración cada rodilla debe doblegarse en la presencia del santo y cada corazón debe elevarse a dios en silenciosa devoción las oraciones de los adoradores fieles serán oídas y el ministerio de la palabra resultará eficaz la actitud inerte de los adoradores en la casa de dios es un importante motivo de que el ministerio no produce mayor bien la melodía del canto exhalada de muchos corazones en forma clara y distinta es uno de los instrumentos de dios en la obra de salvar almas todo el servicio debe ser dirigido con solemnidad y reverencia como si fuese en la visible presencia del maestro de las asambleas tanto en el culto público como en el privado nos incumbe inclinarnos de rodillas delante de dios cuando le dirigimos nuestras peticiones jesús nuestro ejemplo puesto de rodillas oró lucas 22 41 acerca de sus discípulos quedó registrado que también pedro puesto de rodillas oró hechos 9 40 pablo declaró doblos mis rodillas al padre de nuestro señor jesucristo efesios 3 14 cuando es las confesó delante de dios los pecados de israel se arrodilló es las 9 5 daniel incabase de rodillas tres veces al día y oraba y confesaba delante de su dios daniel 6 10 la oración pública no es suficiente la oración familiar o pública solamente no es suficiente la oración secreta es muy importante en la soledad el alma comparece desnuda ante el ojo escrutador de dios y se examina todo motivo la oración secreta cuán preciosa es el alma en comunión con dios la oración secreta sólo debe ser oída por dios ningún oído curioso debe enterarse del contenido de esa petición o Gracias por ver el video